Oh, 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 oh Cause I'm flying super high, you can't even rip the sky Oh, 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 oh Cause I'm flying super high, you can't even rip the sky Oh, I want to be alone, I don't need you alone Baby, baby Papi yo quiero bailar contigo No me importa lo que digan tus amigos Yo quiero pasar contigo la hora de mí Pero no quiero que diga que eres mío, que eres mío No te confundas que yo no me maquillo pa' ti Si lo hago es exclusivamente pa' mí No te creo, no te creo, todo eso No te creo, no te creo, todo eso Baby, baby no, baby, baby, baby no Baby, baby no, baby, baby, baby no Pudiera el tiempo retroceder Lo haría de nuevo una y otra y otra vez Yo sé que tú me necesitas también Me equivoqué, me equivoqué Y te gustó, no me digas que no Me equivoqué, me equivoqué Se siente bien Ya no quieres quererme Yo te lo disto y tú desapareces Sin explicación Baby, si te arrepientes Ya va a ser muy tarde Ya decidí dejarte Ya no quieres quererme Yo te lo disto y tú desapareces Sin explicación Baby, si te arrepientes Ya va a ser muy tarde Pasa a paso y cada rato de mi vuelta cambia Yo no puedo olvidarte en los caminos Que todo el mar en pelotas te disuelva de mí Lo que eres el pastillito contra el mar Para no voler el cueca es que no vamos dando cuenta De que esto funciona, baby Llegaremos a la meta con una maleta llena Como si fuera ayer que empezamos tú y yo a vivir Tú pelas, mi pena Quiero que no estoy contigo y me gustas, te asustas Quiero no confiar en mi amor Y me culpas Es mi culpa, no Es mi culpa Quiero no confiar en mi amor Quiero hacerte mal Quiero hacerte mal Un beso y te lo digo Quiero hacerte mal Muy mal Muy mal Acércate más Y piérdete conmigo Que dime si me sigues buscando Por ti doy la vida, baby Eres mi only one Contigo bailo dance hall Contigo me voy pa'l club Ven pa' acá que te quiero besar Ven pa' acá que me quiero casar Se me enredo todo jugando Pienso en ti Mejor deja eso y vente conmigo aquí Todo lo que tú me pidas Cuando tú me digas Cuando, cuando tú me digas Mi baby quiero que sea mía La única ya que es tu día Convéncete Estoy aquí, bebé Y tú no me ves Mirándote estar solo Y yo me siento sola Convéncete Estoy aquí, bebé Y tú no me ves Bebé, tú sabes que te me hace mal Y si nos vamos en otro plan Espérame, quizás no pierdo el tiempo Que ya no soy tan santa No es concreto Escapemos del sol Mi verano está muerto Pero tú eres calor Me atrevo y te digo Que no quiero juntos los dos Tengo que decirlo Tengo que decirlo Bebé, tú eres mi sombrero Baby, tú eres mi sombrero No, 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 no